Hola, mis amores. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, esta semanita voy a buscarles leyendas. A mí siempre me gustaron las leyendas. Mi mamá siempre me contaba la leyenda del Seibo y realmente la disfrutaba muchísimo. Así que vamos a empezar con algunas leyendas nacionales, ¿sí? ¿Sí? Cuesta la leyenda que en un pequeño pueblito de la provincia de Jujuy, llamado Pumamarca, rodeado de grandes cerros iguales a todos los que se conocen en el mundo, a un grupo de niños que se habían cansado de que todos los habitantes y los paisajes siempre se vieran tristes y aburridos, se les ocurrió hacer algo para alegrar a su pequeño pueblo. Les preguntaron a sus padres qué podrían hacer, pero ellos no supieron qué responder. Pensando que sus hijos se terminarían acostumbrando, pero los niños no se dieron por vencidos y decidieron que juntos solucionarían el problema. Juntaron toda la pintura de color que encontraron y cada noche salían de la cama y subían a pintar el cerro. Siete noches repitieron eso. Y aunque les avisaron a sus padres que estaban saliendo para colorear el cerro, ellos no les creyeron y pensaron que solo estaban soñando. Los niños pintaron el cerro con todos los colores que habían conseguido. Mientras más colores se encontraran, más bello y alegre sería el cerro. Una noche uno de los mayores se despertó y no encontró a su hijo en la cama. Se lo dijo a los demás padres y entonces se dieron cuenta de que estaban todos desaparecidos. Preocupados, decidieron entonces salir a buscarlos. Cuando ya no sabían en dónde buscar, se acordaron de lo que los niños habían dicho y levantaron la vista al cerro. Asombrados, vieron que el cerro aburrido y triste que rodeaba a su pueblo estaba pintado en siete hermosos colores. Vieron a todos los niños bajar del mismo, llenos de pintura, corriendo, riendo y llenos de felicidad. Desde ese día se festeja cada año el día de los siete colores en el pueblo de Purma Marca. Y desde ese día el cerro que está rodeando el pueblo alegra a sus habitantes y da vida al paisaje con sus siete hermosos colores. Bueno, muy bien, esta es la leyenda del cerro de los siete colores. Espero que les haya gustado chicos. Nos vemos en un ratito.